El Espíritu avivado Porque Él vive, no tengo al mañana Porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé que el futuro es suyo La vida vale más y más solo por Él Grato es ir a un tiempo Tierno niño, flota en su piel Gozo no está, pero es mejor La dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar Escrito está Porque Él vive, no tengo al mañana Porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé que el futuro es suyo La vida vale más y más solo por Él Yo sé que un día El río cruzaré Con el dolor terminaré Al ver la vida triunfante en Cristo Por su glorioso supercir, veré al Rey Porque Él vive, no tengo al mañana Porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé que el futuro es suyo La vida triunfante en Cristo La vida vale más y más solo por Él Porque Él vive, ya no hay temor Porque Él vive, ya no hay temor Porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé que el futuro es suyo La vida triunfante en Cristo La vida vale más y más solo por Él La vida vale más y más solo por Él La vida vale más y más solo por Jesús Aleluya Solo por Él Solo por Jesús Vale nuestras vidas Dios le bendiga